Ríe, lloras, mientes y te humillas Prometiéndome en un viaje a Kenia Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que ves que no consigues avanzar Todo te sirve que Dios te libre en la guerra en que ahora estás Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido Lleva tu artillería a tu amarte ¿Quieres darme hijos y una vida sedentaria que ni me apetece conocer? Cartas, flores, versos y bombones Abandona, no me vas a convencer Búscate lejos en otros cielos, cállate al aterrizar Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Reina de corazones, reina de corazones Reina de corazones, el sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas ilógico Dejo tu artillería atraparte Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido Lleva tu artillería, reina de corazones Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones